Se inauguró la nueva sala interactiva óptica, luz y color en el Museo Sol del Niño. Fue ayer en presencia de autoridades involucradas que las nuevas instalaciones de interacción para los visitantes se abrieron al público. La sala se compone por 10 módulos que muestran conceptos fundamentales sobre la luz y sus aplicaciones en un lenguaje accesible mediante medios interactivos. El público que asista podrá disfrutar de una serie de actividades, entre ellas el Brad Light o puntos de color, un arpa óptica, la fuente de colores y jugando con la luz. En la inauguración estuvieron la presidenta del Patronato Museo Sol del Niño, Marilena Bracayer de Lourdes, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Ricardo Magaña Mosqueda, el director regional del noreste de Conacyt, Enrique Estrada Loera, la diputada Luz Argelia Paniagua, entre otras autoridades. Las actividades y talleres no terminan para el museo, habrá más noticias para los visitantes. Las puertas del sitio se encuentran abiertas de martes a domingo de 10 a 18 horas para mayores informes sobre visitas o paseos para escuelas. Favor de comunicarse al teléfono 553-8383 o bien consultar más información en la página de internet www.sol.org.mx.